¡Hola! Uno de mis pendientes del día de hoy es ir a Clas a conocer su colección Otoño-Invierno 2018. Pero quiero aprovechar para conocer a detalle el modelo de negocio que tienen, porque me interesa. Ganas dinero extra y en una de esas se lo puedo recomendar a Nay, a Eli y a mis amigas. La clase es una buena opción para que tengan el tiempo y ganen dinero. Para afiliarse es gratis. Completamente gratis. Completamente gratis. No necesitan invertir nada. Ahora, una vez que son afiliadas, tienen un descuento. Aquí incluso puedes hacer tus pedidos por web. Nos das los modelos que indican aquí en los catálogos. Y ya nada más vienes a la tienda a liberar tu pedido y te lo llevas así de fácil. Así no necesitas perder más tiempo. Está genial porque tengo muchas amigas que tienen hijos, por ejemplo, que luego de pronto ya el tiempo es un poco más complicado. Ya con los niños es un poquito complicado, sí, pero no. Oye, y dime una cosa. Llego, me afilio e inmediatamente, o sea, no es... En ese momento empiezas a comprar, tienes el descuento, no hay ningún problema. Lo único que necesitas es tu IFE para tomar tus datos. Me escriben mucho chavitas que quieren ganar un dinero extra. Entonces me pareció genial poder recomendar esta opción de negocio, pero no me gusta recomendar sin tener toda la información, sin haberlo experimentado yo primero. Hay botas, hay ropa, hay bolsas, dama. A ver. Miren las bolsas. Hay unas bolsas que están hermosas. El estilo está increíble, mira este qué elegante. Tú puedes estar a la moda con tan poco, porque realmente no es muy caro. Me comentó Luz que hay nueve catálogos para las afiliadas de poder vender. Entonces esos no es catálogos, imagínate, venden de todo. A mí el que más me gustó, obviamente por también mi estilo y tal, fue el juvenil. Tiene cosas increíbles. Pero el de mujeres hay unos vestidazos que bueno, o sea, para el date, para el galán, para incluso de trabajo y luego para salir de fiesta o nada más el trabajo. O sea, hay muchísimas opciones. Estos con los típicos como leggings así pegaditos negros. Líneas verticales. Bien pensado. Uf, y esta tela a todo mundo le queda bien. Ay, mira este para la chamba. Está precioso. Esta me la voy a llevar. Como que el mercado que abarcas es completo, hasta para hombres. Quedé realmente fascinada. No me esperaba tanto, la verdad. Me encantó el concepto. Y es 100% hecho en México. 100% hecho en México. Tiendas mexicanas totalmente. Ya de ahí dije, esto suena muy bien. Lo que me platicó de cómo poder ingresar y afiliarte me pareció súper sencillo. El apapacho que le dan a las afiliadas. Vamos, pues voy a ser la mejor vendedora, con permiso. Muy interesante el modelo de negocio que tiene Glass. Definitivamente es algo que recomendaría si quieres ganar un dinerito extra.